Hola a todos, bienvenidos al canal, gracias por estar aquí una vez más, les doy la bienvenida a todos y gracias a todas esas personas que se han suscrito y a las que no, las invito a que se suscriban a mi canal déjenme un like, déjenme un comentario y gracias por estar aquí una vez más y comenzamos el vídeo Con la primera base que voy a empezar va a ser con esta de True Match, que viene siendo la de Luminous la verdad a mí esta base yo la compré, la compré, creo que la compré en Walmart, este es el W5 Sand Beige la verdad se me hizo, ese es el tono que por lo regular yo lo compro, pero en este tono no me quedó el tono este me quedó como, está como muy tipo como anaranjado, no es el tono de mi piel la verdad este no es cobertura total, yo lo compré pensando que era cobertura total la verdad no me gustó, no me gustó el tono y la verdad no lo volvería a comprar y chicas otro producto que yo tampoco volvería a comprar, viene siendo este de Fit Me que si me había funcionado porque era de normal a grasa que es para mi cutis pero la verdad este lo tuve que combinar con otra base porque la verdad es color mate la verdad no me funcionó porque la cobertura era un poco tono baja entonces no me quedó el tono, lo tuve que combinar con otra base para que agarrara bien mi tono pero aún así este la cobertura yo pensaba que era cobertura total que es el que yo uso y la verdad no me gustó, creo que no lo volvería a comprar, no sé la pensaría para comprarlo y bien otra cosa que les quería mencionar es este de Photo Ready que este viene siendo de la marca de Revlon, también es este es para los poros es una base reparadora y la verdad a mí esta base no me funcionó supuestamente es para cuando te vas a tomar fotos, te lo pones antes de ponerte la base y la verdad este tono a mí no me funcionó también no me tapó los poros de la piel ya que tengo poquitos poros aquí abiertos entonces este la textura es como un poco áspera, un poco gruesa y la verdad a mí no me gustó, creo que este la verdad 100% yo no lo volvería a comprar a mí no me gustó, no sé ustedes si lo han usado déjenmelo saber abajo en los comentarios porque yo la verdad no lo volvería a comprar a mí no me funcionó, yo creo que es mi tipo de piel, no sé, no me gustó y otro foundation que yo creo la pensaría muy bien antes de gastarme mis 38 dólares sería este de Kat Wong que este viene siendo en el Light 48 Neutral la verdad me gustó, es cobertura total, me encanta como para salir como un día en la noche o en el día no sé, pero la verdad la textura es cobertura total, si te cubre lo suficiente pero también tiene sus peros porque la base se te parte, se te hacen, se te craquean y la verdad no sé, la pensaría muy bien para si vuelvo a gastar 38 dólares lo que es en esta base porque la verdad no me gustó y si la compraría pues la pensaría muy bien porque la verdad no me funcionó y este, pero sí, este es 24 horas, es en color mate y la verdad sí está recomendada, pero para mi piel yo creo que no funciona entonces, otro producto que les quería mencionar y que les quería decir es este de la marca de Maybelline este es un Concealer y la verdad este es en el tono Light que viene siendo aquí y este la verdad a mí como que tiene sus sí y no porque sus contras porque la verdad este yo lo utilizo lo que es para aquí abajo de lo que es el contorno de los ojos pero la verdad este no me funcionó, se hace crack, se craquea en lo que es en la parte de aquí este es de la marca de Maybelline y la verdad yo no lo volvería a comprar estoy, ya se me está terminando porque son productos terminados y yo creo que no lo volvería a comprar otra cosa que yo amo y que me encanta es ponerme pestañas a mí me encanta ponerme pestañas postizas la verdad compré de emergencia porque se me había terminado es la misma marca pero este es de la marca de Family Doll no de la marca de Family Dollar, es de los productos que están en Family Dollar que viene siendo este de Kiss creo que es, si se alcanza a ver, es el de Kiss este es un adhesivo para las pestañas la verdad no lo volvería a comprar, me costó 3 dólares y la verdad este si te pone la pestaña pero las pestañas con cualquier movimiento que tengas este se te cae y pues eso no me gustó entonces también tengo este que compré que es de Salon Perfect algo así se llama la marca tampoco lo volvería a comprar estos dos no los volvería a comprar porque la pestaña se te despega este la pestaña no te dura con cualquier movimiento como te mencioné este ya sea así o con la mano este te arranca la pestaña entonces pues no funciona ninguno de los dos no los volvería a comprar otro producto que no volvería a comprar sería este de Heart Candy Heart Candy algo así no pronuncio muy bien pero viene siendo este este son como unas drops como unas gotas que dan iluminosidad a tu piel pero la verdad yo no lo volvería a comprar ya que cuando lo abres este el pigmento está como súper fuerte y la verdad este a mí no me funcionó creo que te lo aplicas y luego después te pones tu base a mí la verdad no me funcionó no me gustó y la verdad no lo volvería a comprar y también lo que les quería mencionar es que tengo también creo que son seis productos que sí volvería a comprar que sí funcionan y que sí me han funcionado a mí vendría siendo este de Colossal este me encanta porque levanta muy bien tus pestañas de hecho este ya es un producto terminado porque ya casi no tengo pero la verdad este si no quieres gastar mucho este por lo regular te sale ocho dólares pero yo lo conseguí en Marshalls por tres noventa y nueve te sale a la mitad de precio entonces si lo andas buscando vete a Marshalls porque ahí lo vas a encontrar más barato y este sí me funciona al cien por ciento en mis pestañas cuando no quiero ponerme pestañas postizas utilizo este me encanta y para las pestañas lo que utilizo que sí me funciona y que sí me gusta cuando uso el delineador negro viene siendo este de la marca de Kiss este de la marca de Kiss se adhiere muy bien a tus pestañas te duran todo el día las pestañas a mí no se me despegan las pestañas con este tipo de adhesivo para las pestañas este tiene contiene aloe vera entonces no te irrita a los ojos a mí me gusta este lo encuentras por creo que por 2.99 algo así lo encuentras en cualquier farmacia en cualquier tienda o alkins y la verdad este sí funciona y bien otra cosa que sí funciona y que yo ya me terminé viene siendo este que viene siendo de la marca de True Match del L'Oreal y este este me encantó déjenme ver este es en el light es un light 1,2,3,W y la verdad este sí funciona este me encanta porque este corrector yo lo utilizo para el la el contorno de la de la ceja y la verdad este me funciona muy bien a mí me gusta mucho este es el de True Match es el que yo utilizo también lo utilizo como pues es corrector lo utilizo para aquí para abajo de los ojos me dura todo el día y la verdad yo le doy un 100% porque este sí funciona otra cosa chicas que a mí me encanta y es el tono que yo uso de maquillaje que utilizo a diario que utilizo ya sea para un día especial o algo viene siendo este de L'Oreal este de L'Oreal es infalible es cobertura total es en el tono 305 beige natural y te dura 24 horas este lo amo es uno de mis favoritos es cobertura total te dura todo el día y nomás que tiene un pequeñito detallito que a veces te mancha la ropa pero si tienes cuidado al ponértelo este lo amo yo le doy un like me gusta 100% recomendado cobertura total si tienes manchas en la piel te recomiendo este 100% para tu piel ya que este me funciona a mí entonces no sé yo le doy un like y para contornearme este lo que es los fómulos de los cachetes utilizo este de L'Oreal que ya también está terminado y no me lo van a creer pero este lo consigo en Family Dollar por un dólar a mí me gusta mucho este tono porque con este es muy práctico para traerlo en mi bolsa es en color café y yo lo utilizo para contornearme esto de aquí y hacerme el contorno de toda la cara y así tu cara se va a ver un poco más delgadita este yo lo conseguí por un dólar y lo conseguí en Dollar Tree y a mí me ha funcionado y también ok vamos con las cejas las cejas las cejas son muy importantes ya que es realza tu mirada realza tus ojos y este realza lo que es todas las facciones de tu cara entonces yo tengo dos productos que me encantan son mis favoritos son los que yo utilizo y la verdad es este de Maybelline que es el color tattoo studio se llama y este creo que es en Light Brown es uno de mis favoritos este es el que yo utilizo para lo que son mis cejas y con un cepillito las voy peinando y delineando ceja por ceja a mí me gusta la cobertura y me gusta como te deja el acabado en tus cejas no sé a mí me encanta este está 100% recomendado se los recomiendo yo y a mí me gusta mucho otro producto del que estoy enamorada y que volvería a comprar y lo volvería a comprar sería este de la marca Elle viene siendo este este también es un Light Brown este chicas lo encuentran por 4 dólares lo encuentran en la tienda este lo encuentran en Walmart en todos los lugares esos este ya está terminado porque me encanta este este viene siendo como una versión de Anastasia Beverly Hills pero en lugar de gastarte este 20 dólares que cuesta el de Anastasia Beverly Hills este lo consigues por 3 dólares entonces este es este es uno de mis favoritos este es un Light Brown este es mi color a mí me encanta a mí me encanta como me deja la ceja la verdad este se los recomiendo yo también lo consigo cuando no lo puedo conseguir en Walmart lo consigo también en Marshalls y la verdad por 3 dólares este viene siendo como un este una réplica no una réplica pero viene siendo como los tonos parecidos a los de Anastasia Beverly Hills pero por 3 dólares te deja la ceja súper bonita y no sé a mí me encanta es uno de mis favoritos y eso es el que yo utilizo y gracias por quedarte a lo último del video yo les quise compartir este los productos que yo utilizo los productos que a mí me funcionan que me funcionan en mi piel y este ya tenía una amiga que también me había comentado me había dicho que hiciera una reseña acerca de los productos que yo utilizo como pueden ver los productos no son caros los productos los puedes adquirir en Walmart en tiendas de farmacia Walgreens Marshalls como ya les mencioné en Marshalls los vas a encontrar siempre a mitad de precio te recomiendo que vayas para allá estos son todos los productos que yo utilizo los que me funcionan los que no me funcionan los que volvería a comprar y los que no volvería a comprar así que espero que te haya gustado este video me dejes un like déjame un comentario cuáles de todas estas marcas son las que tú utilizas o si te funcionan o no como te mencioné son las cosas que a mí me han que me han este servido y las cosas que este yo utilizo a diario entonces pues nada gracias a todos los que se han suscrito y a los que no pues los invito a que se suscriban le den muchos like y compartan los videos y nos vemos en el próximo video bye bye ¡Suscríbete al canal!